Dirigentes del PLD, Enrique Rosario y Lupe Núñez, renuncian y juramentan en el PRM. Los destacados dirigentes políticos, Enrique Rosario y Lupe Núñez, quien hasta esta semana ocupaba el cargo de presidente municipal del partido de la liberación dominicana PLD y diputado por el mismo partido respectivamente, se unieron a las filas del Partido Revolucionario Moderno PRM. El acto de juramentación de ambos dirigentes se llevó a cabo en esta ciudad en horas de la tarde de ayer. Esta decisión estratégica se produce a pocos días de las elecciones municipales que podría generar un impacto significativo en el panorama político local. Esta movida política podría tener repercusiones en la dinámica electoral local, afectando la candidatura de la Unión conformada por el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo. Al mismo tiempo, beneficia al candidato oficialista del PRM en esta ciudad. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la incorporación de Enrique Rosario y Lupe Núñez al PRM podría tener un impacto significativo en las elecciones municipales y locales? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito la pregunta. ¿Considera usted que la incorporación de Enrique Rosario y Lupe Núñez podría tener un impacto significativo en las elecciones municipales locales? Muy bien. Adelante, Yerlán. Lo primero es que con relación a la relación del texto, nosotros como medio debemos ser muy cuidadosos porque aquí hay una afirmación que dice que esa situación podría generar un impacto. Es afirmativo. Sería Ale que lo escribió. Ajá. Entonces parecería, hay que tener un poquito de cuidado. Dice, y esta movida política podría tener. Es decir, que debió ser, primero, podría tener, esta movida política, podría y ponerle o no podría. O no, o ponerle a sí mismo, pero el signo de interrogación. Ahora, la expresión podría es precisamente eso. No, no, Joanny, no, no. La, la. Es una, es una, es sugiere. Sí, sí, bueno, pero también te deja la brecha abierta de que puede ser o no ser. Pero sugiera una cosa y no la otra. Entonces, me aparto de esa parte textual porque yo soy objetivo. Pónganse bravo el que se quiera poner, yo soy objetivo. Tengo que apartarme de esa parte y entonces hablar ya ahora sí, ya de manera, la opinión que sí puede ser parcial de cada uno de nosotros. En este caso, antes de ayer, el lunes, nosotros decíamos en este programa, frente al compañero Julio, que Enrique Rosario se iba para el PRM, no era una suposición, era una seguridad, era una afirmación que habíamos hecho de que se iba para el PRM. Que Robertito Salcedo, luego de durar 20 años beneficiándose del PLD, beneficiándose del PLD, y luego ya es el mejor PRMista de toda la historia, y pasa de abandonar el partido, que como dicen por ahí, lo hizo gente, con corrupción o sin corrupción, a ti, por lo menos a ti te hizo gente, a mí sí no, porque yo no recibí nada del PLD, pero a ti te hizo gente, y a tu papá. Y usted ver que luego pasan de un sitio a otro como si nada es algo que da vergüenza. Pero luego, luego, ver también a Bolívar Valera, que decía que él prefería, oigan esto, señores, y esto es lo que me da más pena en este país. Repite eso, que yo quería... Bolívar Valera decía que él prefería dejar la política antes que dejar a Danilo Medina. Es decir, a la persona, a su líder. Sí, pero al partido, se estaba refiriendo al partido, y luego parece del lado del PRM como el más PRMista de la historia. Él es candidato ahora. Pero él lo dijo que era provisionalmente. Y eso es política, yo entiendo que es política. Ahora bien, ahora bien, yo creo que la gente tiene que ser coherente. Por ejemplo, yo creo que Enrique, o Lupe, yo lo entiendo porque Lupe pertenece al grupo de Julio César Valentín, pensé que sea para la fuerza del pueblo, que él es más cercano a Leonel, pero bien la decisión que tomara. Ahora bien, Enrique, que fue a un proceso electoral interno del PLD, y dirigentes de mayor trayectoria que él, le dieron la oportunidad de que fuera presidente municipal para luego saltar con esto y decir que eso es podiatriba interna del PLD. No, Enrique. Y lo peor de todo es lo que se está diciendo. Él lo sabe. Y nosotros le vamos a hacer la pregunta. Se dice que a ustedes le dieron un dinero. Porque evidentemente irse para el poder del PLD para el poder como que huele raro. Y eso es lo que da vergüenza. Yo no sé si es verdad, pero queda la duda. Y es difícil demostrar que sí, pero también es muy difícil demostrar que no. Entonces, se genera la duda por irse para el poder. Y eso, realmente, los partidos políticos deben tener gente que sea por convicción, que sea por ideales, y no por cuestiones económicas. Como un amigo, y con esto concluyo, que a mí me dio mucha vergüenza escucharlo cuando me lo di. Yo le pregunté. Se hizo, cuando era PLDista, consiguió una posición privilegiada, que pasó de un sitio a otro sin los procesos, utilizando el tráfico de influencia dentro del PLD. Duró 20 años beneficiándose del PLD, y ahora es el mejor perremeísta, el más perremeísta de todos los perremeísticos. ¿A quién tú te refieres? Están. Tú sabes cuál es. Uno que llegó sin dar un tizazo a una posición privilegiada. Adelante. Que yo lo quiero mucho como persona, pero como político se murió. Adelante, Francis. Un saludo a Raúl allá en Estados Unidos. Usted tiene que ser coherente y tiene que tener dignidad. Bueno. Adelante, Francis. La verdad es que los procesos de política hay que entenderlo en los momentos, en los momentos, porque el efecto no hubiese sido normal si lo hubiese hecho en otra etapa de la vida política. Lo que pasa es que se despiertan los demonios cuando él toma la decisión y hay algo que hay que observar. Él fue candidato a la posición que hoy ostenta Luis Ernesto, digo de Carilín, lo que pasa es que en cuerpo de otro. ¿Quién, quién? Luis Ernesto. La posición de candidato a la alcaldía de Luis Ernesto. Él lo dijo aquí, que él se está echando, ¿cómo fue que él dijo la palabra? Que se la estaba jugando. Que se la estaba jugando. Eso no quiere decir lo que tú. Eso tú lo interpretas porque te conviene políticamente. Bueno, pero es en cuerpo. A eso lo admitimos. No, no, pero ¿qué? Estamos en política. Para decirlo, él está parcializado. Y yo siempre se lo aclaro, yo soy político y yo tengo mis propias convicciones. Yo no hablo, yo sí que no tengo una posición en cuerpo de otro. La vaina es que la mayoría de los políticos de este país no tienen convicción. Bueno. La mayoría. Bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es que el momento político, y me lo confirmó Carilín en su entrevista, que él nunca se integró. Anoche me volvieron a decir que ciertamente él se mantuvo parco solamente en su posición de presidente y miembro de él. Porque él aspiraba a esa posición. Sí, pero no creo que en la actitud de Enrique, porque no le hayan dado la posición porque era un acuerdo político. Pero oye. Hay que ser disciplinado. Yo no puedo decirlo. Pero no lo fue, se fue. Pero oye, hay un asunto humano que tú no estás tomando en cuenta. ¿Cuál es? El asunto humano, la parte humana de que esto era lo que... El afecto. Él le dijo, la afección. Sí, esto era lo que yo quería. Esto era lo que yo entendía para lo que estaba preparado y lo que estaba trabajando. Y al final viene alguien de fuera y por un acuerdo, pa, y me quitan del puesto. ¿Me entiendes? O sea, la parte humana hay que entenderla. Bueno. Entonces, cuando eso se da, tenía un camino muy cercano a no estarlo. Y dio el paso. ¿Y ahora qué va a ser él? Ahora. ¿Dónde está justificado? Bueno, lo que pasa es que yo quiero entenderlo. No, no, espérate. Porque si es de mí, mira, si es de mi parte, yo pude haberme quedado en el PLD cuando me lo propuso. Hay que ver la transparencia. Mira, a mí me propusieron que me quedara en el PLD cuando nosotros renunciamos, siendo yo regidor. Yo pude haber sido regidor todavía. Pero tú eres un tipo coherente. No, no, no. No, no, que te mata Lourdes. No, no, no. No, 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 no. Y es más, entonces, no, porque fíjate una cosa, Lourdes Sánchez, un beso a mi madre. Mucha gente pasó de reformista y se quedó en el PLD. Se quedó en la fuerza del pueblo. Ella es Leonelita. Es Leonelita. Es Leonelita. No, no, a rajatabla. Lo que pasa es que ella ya no está. No, no, es mi mamá y mi hermana Carolina. El Leonelita está brava con Vinicito por los planteamientos. No, no, porque Vinicito. Es decir, Vinicito está como cuando uno lo bota a una mujer. Dolido. Herido. Sangrando por la herida. Hablando de Enrique, el hombre es él y su circunstancia. Y la circunstancia le dieron la oportunidad en este momento político de demostrar que él no estuvo de acuerdo con la alianza rara, que no confía en la candidatura de Luis Ernesto en cuerpo de otro y que él no hacía nada en ese partido luego de tantos logros y de tantas vías. Ahora, hay que reconocer también que Lupe Núñez es un armador y siempre ha jugado a ganar. Lupe Núñez, aunque no era de nuestra jurisdicción, pero es de la provincia de Duarte, es un zaramagullón que sabe jugársela en la política y ha hecho el efecto, el efecto político del momento, porque una cosa hubiese sido que se fueran previo a la elección y otra es en el momento, una semana antes. Bien, vamos a... Y es lo que hace efecto. Y sí hace efecto. Vamos a saludar a Carolina Medina, felicitarla por el Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero, Día de San Valentín. Adelante, Carolina. Buenos días. Buenos días a ustedes y a todas las personas en el Día del Amor y la Amistad. Buenos días a todos y a cada uno. Bien, y adelante con el tema. Mire, en el día de ayer me sorprendió que una de las preguntas que le hiciéramos a la candidata por el rescate, por la alianza rescate, la señora Carilín, le preguntábamos sobre el impacto que podría tener la salida de Enrique. Estamos hablando de un importante dirigente, estamos hablando del presidente de una organización. No estamos hablando de que una persona de la base era, no, yo me voy para otro partido o me voy a salir. Me sorprendió que le restara importancia porque ella estableció que desde un principio el presidente del Partido de la Liberación Dominicana no estuvo como empoderado con el proyecto político en el cual ella está y que eso en votos no representaba nada. Eso fue lo que quiso plantear. Lo minimizó. Pero también lo que tiene que ver con el señor Lupe Núñez, eso definitivamente tiene un impacto. Estamos hablando de figura importante de un partido. Estamos hablando de que el mensaje que esto te manda es que hay una situación, no solo con la alianza rescate, sino con el principal partido que está llevando a la candidata en esta alianza, porque a nivel de votos el PRD no cuenta con la cantidad de votos suficientes para hacerle ganar. A nivel de votos la fuerza del pueblo no tiene los suficientes votos para hacerla ganar. Lo que hace o que crea una posibilidad es la unificación de estos tres partidos que la lleven o que se empoderen para que pueda lograr lo que busca que es llegar a la alcaldía. El señor Lupe Núñez, una figura importante dentro de esa organización, que hace unas semanas o hace un tiempo considerable, como tres meses, es que sale la información y definitivamente esto a nivel de las bases, a nivel de la dirigencia, hasta por el tema emocional del ánimo, porque hasta en un hogar, en una casa, en una familia, cuando hay situaciones internas no te permite avanzar o actuar de manera propia para tomar las decisiones que hayas que tomar. Entonces definitivamente esto tiene un impacto en el partido de la liberación dominicana. De hecho es una noticia a nivel nacional. No estamos hablando de cualquier cosa, minimizarlo al punto de que eso no suma o que no le sumó y que sencillamente no importa, me parece que no es lo correcto y que tampoco sea así. Eso por un lado. Con el tema del presidente, del expresidente de ese partido aquí a nivel local, hay algunos aspectos que me imagino que ustedes citaron, de si tiene validez, por ejemplo la frase que decía Amado, creo, el hombre es él y sus circunstancias. En el caso del señor Enrique, hasta el momento, se puede hablar de que es una persona que se ha manejado con cierto criterio, que no es alguien que tenga un comportamiento de escándalos, un comportamiento estridente. O sea, si estuviéramos hablando de un perfil, que tú dices, no seas un loco, eso es normal, no se esperaba que se fuera. ¿Ha tenido su impronta en la política, fuera de ella, porque incluso estuvo dirigiendo el colegio de ingenieros? El colegio. Entonces esto le da un valor como profesional, como hombre. Con demasiado trabajo. Como hombre. Enrique, él viene para acá. Entonces poniendo el perfil, Amado, muchachos, entonces poniendo sobre la mesa el perfil y el comportamiento de este señor, de este caballero, es algo que cuando tú escuchas o analizas sobre la decisión, posiblemente no sea hasta como se ha hablado de que le dieron qué sé yo cuántos millones. ¿Por qué no se fue para Alianza País? ¿Por qué no se fue para Patria para Todos? Yo cierro diciendo, o sea, que cuando hablamos... Yo tengo que hacer esta pregunta ahorita, repárate, Enrique, porque cuando te sientes ahí, la Fuerza Nacional Progresista lo recibe. Cuando hablamos del perfil, no podemos hablar de lo que se conoce públicamente del señor Enrique, que ni es un estridente, ni es una persona con escándalos, que ha tenido un manejo considerable a nivel político, profesional y como persona. Entonces, si lo evaluáramos solamente por esta decisión, tal vez no sería tan justo. Ahora, si es cierto, y yo se lo voy a preguntar de manera directa, que recibió los 12, los 9 millones, como está diciendo Agenda 56, el señor Keki, que de ahí es que sale la información, yo se lo voy a decir, Enrique, es cierto que usted recibe esa cantidad de dinero, porque de ser usted, yo estaría en estos momentos demandando. Bueno, déjame reservarme. Bien, bien. Porque no te lo pude asegurar. Porque estaríamos los mismos que los pagineros. Miren, yo se lo preguntará él cuando ve. Miren, yo pienso que el momento es para analizar con la cabeza, no con el corazón. Hemos venido hablando, y se ha venido hablando en los medios locales, sobre todo, del tema, con la morbosidad de la traición por dinero, del asunto de que la mujer trabajaba con Franklin, o trabaja con Franklin, todo ese tipo de cosas, pero ha sido morboso por un lado, y ha sido muy de corazón, nada de cerebro se le ha puesto a estos análisis. Miren, usted podrá ser enemigo, usted podrá ser enemigo, no querer saber de él, usted podrá ser, pero yo soy un hombre que admiro y respeto a Ramón Antonio Félix, el gallego. El gallego. ¿Saben por qué? Es mi amigo de hace 40 años. ¿Saben por qué yo respeto y le tengo ese gran aprecio al gallego? Porque el gallego tiene 40 o 50 años siendo miembro del PRD. Le han dado, los mismos compañeros del partido lo han pisoteado, lo persiguieron siendo de la oposición, y siempre se mantuvo ahí. Se pasó al PRM cuando todo el PRD se vació y se fue a esa otra organización, pero eso ni siquiera es un transfugismo, porque eso fue todo el mundo que se fue, eso fue una transformación del partido. ¿Usted me entiende? El gallego es un ejemplo para uno verlo desde el punto de vista político, porque esto no es como usted comienza, sino como termina. Yo le voy a analizar algo a ustedes. ¿Es realmente Enrique Rosario un líder político? A mi entender no lo es. Enrique Rosario, a diferencia de Lupe Núñez, no tiene tropa. ¿Y saben por qué no tiene tropa? ¿Por qué él ganó esa posición porque los que estaban compitiendo con él se retiraron? ¡Oh! Pero qué maravilla si cualquier ata yo me propongo como presidente de cualquier partido, si se me retira la gente. Entonces hay que ver eso, hay que ver eso. ¿Cuál es el daño que se ha producido en la renuncia del presidente municipal del PLD que llega a esa posición porque los otros se retiraron y le dejaron el paso abierto? Fue lo mismo que pasó con Abinader. Si Danilo Medina no se echa para atrás y le deja el paso abierto a Abinader, Abinader no gana en primera vuelta. Tal vez ganara en segunda, pero en primera no iba a ganar. ¿En este pasado proceso electoral? Sí, sí, sí. No, amado. Claro que sí, pero eso lo vengo yo diciendo hace un tiempo. Las condiciones del momento no ganaban. Óyeme, óyeme, óyeme. Era el momento de los que quería salir de eso. Pero por favor, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo no digo que él no iba a ganar. Yo digo que no iba a ganar en primera vuelta. Y yo tengo años diciéndolo. ¿Por qué ustedes se...? No, no, esa parte no la había escuchado. Claro que sí. Yo siempre lo he dicho. Yo nunca te había escuchado decir eso. Yo siempre lo he dicho, que Danilo Medina, Danilo Medina, ese... Él no iba a ganar porque Danilo se le echó a un lado. Sí, es verdad. Pero es verdad. Y él es el peco. Pero eso, señores, yo me he escuchado hace tiempo diciéndolo. Pero déjenme terminar mi comentario. Oigan, déjenme terminar mi comentario. No decir eso. Yo no los interrumpí. Déjenme terminar mi comentario. Óyeme. Ahora, pero espérate, pero déjame terminar mi comentario. Oye, oye, te exijo que te calles y me dejes terminar. No es que te estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos al ruedo. Vamos a ver los aspectos. ¿Por qué permite que yo hable lo que él sabe? Sí, sí, está bien. Dile algo, porque tú no eres la jefa de este programa. ¿Eh? Ahora los peleistas son, hey, atención, pueblo. Oye, 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 pero espérate. Ahora los peleistas son serios los que se van, son serios. Oye, 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 vamos al análisis, vamos al análisis. Déjense de estar haciendo chercha, porque la chercha no nos va a llevar a un lugar. Yo lo que digo es, hacerlo en este momento, cuando falta una semana, todo se ha consumado, como dijo el Cristo en la cruz. Consumatunes, todo se ha consumado. Pero si entonces es mínimo el valor del... Es que, no, el problema es, no es ese. Primero, primero, la calidad del político. No me refiero a la calidad personal. No, no estamos hablando. Entiendan eso, para que después no le digan a Enrique que yo... No, claro, no, claro. La calidad del político. Es más que lo cojan como ellos quieran. Y segundo, y segundo, el momentum. ¿Por qué? Porque ya este momento todo se ha decidido. Si Karilin va a perder, ya perdió. Si Alex Díaz va a perder, ya perdió. Si tú vas a votar por, ¿por quién? Por la señora de los lentes que vino aquí, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Bueno. Creo que Inés. Ya tu voto está decidido. Óyeme, eso que pasó fue un disparate políticamente y enterró a un muchacho joven con todas las posibilidades de seguir adelante. No podría él seguir adelante. No, pero no, espérate. Él va a seguir adelante porque nadie le va a amarrar la pata para que no siga. Pero, pero tiene un estigma de traidor y eso sí es grave, mi hermano. Por eso yo decía, no es como tú comienzas, es como tú terminas. Sí, ese es el análisis, señores. No es de que nueve millones, eso no importa. La parte de la juventud, la parte de la juventud, señores, es importante, por ejemplo, ver al propio candidato Alex Díaz, que es amigo mío. Él sabe que pocos aquí hay cercanos, pero yo soy un tipo que le digo al pan pan y al vino vino. ¿Qué pasó? El tú ver a Alex ahora levantándole la mano a los polideístas que él criticó y que él le llamaba corruptos, entonces como que me parece a mí una contradicción. Y es lo que me duele. O sea, Amado tienes razón, cuando tú revisas las encuestas, digo yo lo que revisamos encuestas, ¿tú sabes cuánto anda el porcentaje indeciso? En un 1%. O sea, ya no hay forma de cambiar percepción. El que ganó, ganó. Hoy el que ganó, ganó. Ya solamente es concretizar, movilizar ese voto. Es como que tú comienzas a darle de a 2 mil pesos a la gente para que vote por ti. Tú, por ejemplo, mira, solo por la deita que ahora vienen para acá, lo que tú decías que ayer era ladrón y corrupto. Entonces es una contradicción que ensucia la política. Pero ¿cuántos son los que vienen contigo? Pero escúchame algo. Esa es una pregunta interesante. Pero escúchame algo. Oye, dame la posición que estamos nosotros. Manuel Jiménez, ya. Yo te lo compro. Oye, oye, si fuera Lupe Núñez, yo estuviera diciendo otra cosa, porque ese sí tiene tropa. No, no. Pero te voy a decir algo. Pero Lupe Núñez tiene tropa en... Hablando en términos... Exacto, porque no afecta a eso. Hablando en términos de instrucción política y, como tú dices, de la juventud, la práctica política debe hacerse con integridad, con pensamiento, con posiciones. Bueno, primero, nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, hemos estado en todas las... Pobrecita, aclare. En todas las luchas hemos estado. Y le hemos llevado el trayecto de la discusión política nacional directa en todos los medios. Y la gente lo ha asumido. Cuando nosotros abandonamos el partido de la liberación dominicana, que fue una alianza hecha de Juan Bosch y Vincho. Sí. Era porque con Danilo Medina, y no era por posiciones, porque estábamos en las posiciones desde antes. Estaban en el gobierno y renunciaron al gobierno. Te voy a decir algo que te vas a desgarrar la vestidura. Yo creo que Vincho no ha dado un mejor discurso, jamás en su vida, después de ese discurso. Después de ese discurso, ¿cómo renunciaron? ¿Cómo renunciaron? En el poder. En el poder. Eso no lo hace nadie casi. Entonces, esa posición es lo que nos trae a nosotros, que jamás podríamos estar con la alianza rara. Porque le dijimos a Lionel, si usted lo hace, es como decir que usted borró la historia política y lo que usted pasó. Por eso es que es rara. Mira, hay algo que debemos ya. Entonces, nosotros tenemos que tener principios y sobre todo posiciones políticas para demostrárselo a la posteridad. A mí nadie me va a coger en su boca por un desmante mío. Mira, hay algo que quiero establecer acá. En el comentario de Amado, él decía que Luis Sabinader ganó porque Danilo Medina se echó de lado. Eso no es así, Amado. No había forma posible. No, yo nunca te he escuchado con eso. Lo mismo que dije al principio. No, tal vez tú lo habías pensado. El presupuesto del país a favor del pueblo. Yo no entiendo por qué yo sé. Y eso lo ha dicho todo el mundo. Después de la suspensión de las elecciones. Pero que tú dijiste que Danilo se dejó de lado y que hubiera a Luis Sabinader ganado en segundo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. El país se limpió de blanco. Nunca pasó del 47. Luego de la suspensión de la selección. Nunca pasó del 47. Nunca pasó del 47. Ese era su techo. Amado José Rosa, mira, aclárate la mente, aclárate la mente. Después de la suspensión de las elecciones en este país, no había forma de que él se le deganara por todos. Hasta que nosotros votando por Leone en ese momento sabíamos que no íbamos a ganar. Nadie se le unió al proyecto político. Nadie creía que Luis Sabinader iba a perder. Lo que nadie creía era que iba a ganar un primer agosto. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que se te olvidó, porque la gente salió a votar, no a favor de Luis Sabinader, sino en contra del PLED.